Quinta venida al súper de Matamoros Taza Matigua que chula Échale sabor Escúchame Suscríbete al canal de los textos Fiesta Solidera TV Covenes vamos a dedicar el siguiente tema Aquellos que han sufrido una decepción Pero que con el tiempo han curado sus heridas La continuación la no puedo olvidarte Ahora mi amor, ¿sabes qué? Ya pude olvidarte, escúchala Para todos mis niños malotes Todos a Martín Guaquechula Quinta venida a Bucrembario Vamos a guardar pareja jóvenes Ya pude olvidarte mi amor Dice Échale sabor Échale sabor Échale sabor Qué cumbia Qué, 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 qué Qué sabor Cumbia Qué sabor Cumbia Pero qué sabor Cumbia 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 Dice Cumbia 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 y seroso, puro baboso a la verga compa, es el, el más poderoso, en ese lo venidos en la tierra, diablitos, hoy los padres, niños, malos, en la avenida, Brook y Mario, estos no son los más malditos para el güero, el taquina, el grande, y el borrego, y el panchito, para el chico, el guanejo, el duque, el trazo, el chorro, el bebe, saludos, marcelas, el suelo, matamoros, NM, grande, Brook y Mario, yo me le doy a los salsos, dice, escúchalo, esa noche para, esa hermosa que diga parte de su amor, niño, malote, amor, amor, dice, estabas en la esquina, pomando, muando, vimas tu señal, eres todos vos, para la bandota, niños, malotes, la familia mexicana, la maldita huacachula, quita venida, Brook y Mario, Güero, Carmacal, Bobby, Juan y Grillo, ese Miguel Long, el negro, Chese, para Mando, Gasper, Nanas, Cherratón, el niño de Madre Goyo, por siempre gran familia mexicana de corazón, Juan Méngale, échales abrazos, saludos para Liria y Valentín, Jimena, China, Chato, familia Alonso Pérez, llave las de manos de tijera, escúchalo, échales amor, esta noche de capital, niños, malos, malampino, el bambino, Para el caray y el rufes, para el caray. Lugia, bonita y el chorro, siempre de corazón. Escúchala. Niña humana, no te zamantigua, que chula. Depende de mamá, salud y mario. Dice, la colabia, independencia del corazón. Esto es el sabor. Ahora le inútil. Dice. De borrillo me aportaba en el cobo, ahora prendo el foco. Para andar bien loco. Leña pelotes. Tirando barrio tampoco. Fiesta Solidera TV. Bueno, toquí grande, borrego, chivo, panchito. Para el rufa. Bueno, que le duque a Juanito Chorro. Ese pollo es a Lucas Plantella. Y son que matamoros. Dice. Échale sabor. Así. Ella pudo olvidarte el perro. Dice. Para mi mamadre, Pepe. De ver. Ese canso ni de los bebés. Dice así. Bueno, que San Francisco Castillo se derruba. Es la gasolina o malos, me lo llevas a la tumba. Quítame. 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 El negro. Juan y Gasper. Darles en la lucha, chero, toga, sapo, niño. Después. El palo. Y el perrito es malo de la familia de corazón. Dice. Juan, 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 Juan. Tus hijas se va. Para el mexicanos. Sonideros de ver. Aparte del guapo, chulo, ¿qué más? Dice. Que nos ayuden bien. Hola, guapo. ¡Adiós!